Ay, salga, qué milagro me hizo nacer en tu tierra Tu tierra de sol, tu tierra canción Tu tierra que tiene el calor del amor Tu tierra de sol, tu tierra canción Tu tierra que tiene el calor del amor Ay, salga, cuando hay noches de vinos que basen guitarras Te siento crecer, creceré mi piel Me quema la samba en la punta del pie Enamoró pa' los carnavales Regresaré Quebrada la voz de viejo cantor Pero con tu samba diciéndome adiós Quebrada la voz de viejo cantor Pero con tu samba diciéndome adiós Se viene la otra Ay, salta, regálame la luna que brita en tus valles Que quiero volver al chango de ayer Ser el chalchalero de tu amanecer Que quiero volver al chango de ayer Ser el chalchalero de tu amanecer Ay, salta, dejaré mi raíz cuando llegue el silencio Y así brotará la viña final De mi serenata santeña y vanguardia Enamoró pa' los carnavales Regresaré Quebrada la voz de viejo cantor Pero con tu samba diciéndome adiós Quebrada la voz de viejo cantor Pero con tu samba diciéndome adiós Mi corazón espera enamorado Que enciendas con caricias mi amor callado Dormida entre tus alas te estoy soñando El árbol de mi pecho se ha desocado El viento mensajero lleva en su canto Y en coplas con tu nombre te estoy llamando Los duendes de tu cuerpo me van llevando Perdida entre las sombras de tus encantos La noche ya amanece, te estoy buscando Mi sueño y ser tu dueña me está faltando Te llamo y el silencio me va matando Te busco y no te encuentro, te estoy amando El velo de tus ojos me está invitando A descubrir tus besos apasionados Enredada en tu pelo te estoy llamando Golpeada por las olas de mis quebrantos Unida en mil quimeras y emborrachada Y casi sin sentido te estoy llamando Camino los caminos que vas dejando He de seguir las huellas del ocaso Sedienta de tus labios te estoy buscando Te sueño y ser tu dueña me está faltando Te llamo y el silencio me va matando Me busco y no te encuentro, te estoy amando Bienvenido Marta, como siempre Un placer El año pasado tuvimos un inconveniente Cuando estaba todo preparado para que Martita esté en el programa Había surgido un inconveniente acá con el muchacho del canal Y bueno, después de tanto tiempo volvemos a tenerte acá No sé que sos... Bienvenida al programa Un placer estar acá, compartiendo sobre todo con vos Cacho Que ha sido uno de los grandes impulsores de que yo esté cantando Acá, entonces la verdad, bueno Un placer estar en tu programa Un saludo a Martina, eh Y a la mamá y al papá seguro A Víctor, a Marta también Que seguro que están viendo Sí, están ahí mirando seguro Y como siempre, bueno, el agradecimiento a los changos que te acompañan Pablo, Dito, Mauricio, que los incorporaron No estaba el sábado, ¿no? No, el sábado no Andaba haciendo rock por acá, y acá él siempre El eterno Coqui Del año 2004 que anda, ¿no? Sí, sí, sí 2004, siempre acompañando Gracias Coqui, eh Por siempre estarlo, eh Muy bien Qué hermoso el último tema, ¿no? Sí, es de Jorge Rojas Y está incluido en el último material en el que estamos trabajando Va, ya está listo Lo que pasa, me está faltando el arte, el copiado, esas cosas Ah, así que ya pronto entonces va a estar Pronto, pronto, sí Muy bien Otro hijo más que está pariendo así, ¿eh? ¿Qué tal? Y ya llevo tanto tiempo con ese disco trabajando, Loqui Que la verdad que cuando salga va a ser todo un tema Porque son como tres años que vengo trabajando en este último disco Bueno, entonces vamos a estar esperándolo Entonces, para seguro que va a estar haciendo como De siete con tierra hacer la presentación, ¿no? Sí, 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 me gustaría Me gustaría, la verdad sería muy bueno poder hacer una presentación El tema es que en este último material Include muchos, o sea, muchos otros instrumentos Entonces por ahí es medio complicado por el mismo hecho de los músicos Porque, o sea, hay bandoneón, acordeón, piano, vientos, charango O sea, tienen de todo un poco Entonces, la verdad que es bastante difícil poder juntar a todos esos músicos Para hacer una presentación como corresponde Así que bueno, en eso estamos Pero lo vamos a estar esperando, ¿eh? Muy bien, seguimos disfrutando entonces Bueno, vamos a hacer una zamba lenta Que en realidad no está en el disco Pero me gusta cantarla Es de Jorge Milicota Y la cantaba Tamara Castro Entonces, es La Desamorada, se llama ¿No ve cómo se llama? La noche es larga Tu ausencia duele Pero una duda me duele más No sé si ha sido La arena de los años O un nuevo desengaño Que se llevó tu amor No sé si ha sido La arena de los años O un nuevo desengaño Que se llevó tu amor O fue una herida Que te ha dejado Marcado a fuego El desamor Hay una pena Al fondo de tus ojos Como si fueran despojos De algún viejo dolor Hay una pena Al fondo de tus ojos Como si fueran despojos De algún viejo dolor Pero el día lo perdona Y de nuevo amaneció Iluminando Iluminando Tu ausencia En mi costado Un sueño derrubado Y el fin de una ilusión Iluminando Una ausencia En mi costado Tu ausencia Me ha dejado Quebrado el corazón A veces creo No haberte hablado Desde mi esencia Tal cual Yo soy Quizás el miedo A historias repetidas O a golpes de la vida Que el tiempo desnudó Quizás el miedo A historias repetidas O a golpes de la vida Que el tiempo desnudó Que el tiempo desnudó Ay Si pudiera dejarlo todo Hoy te diría Mi corazón Esta es tu casa Y siempre están abiertas De par en par las puertas En nombre del amor Esta es tu casa Y siempre están abiertas Te par en par las puertas En nombre del amor Pero el día no perdona Y de nuevo amaneció Iluminando Tu ausencia En mi costado Un sueño derrumbado El fin de una ilusión Iluminando Una pena En mi costado Tu ausencia Me ha dejado Quebrado el corazón El fin de una ilusión El fin de una ilusión Y la verdad que bueno Para mi un placer Ha sido O sea siempre Como Hugo Garzón Siempre También está en la parte De la organización Y siempre venimos Haciendo cosas juntos Así que bueno Ahí acompañando también Pero no Muy contenta Estuvo muy lindo Muy lindo El evento Vamos buscando la despedida Bueno Ya que estamos Para recordar un poco Vamos a hacer Zamba Montero Que también es Del Chango Nieto Y que la hicimos En la semana Zamba Montero A ella que le gusta Que le encendan coplas Por eso te nombra Mi canto Monteros A ella que me vierde De Chango Mirando Al ingenio tibio Corazón de hierro A ella que las cañas Las visten de verde Por eso te nombra Mi canto Monteros Y más dulces Que tus brazos Son las niñas Que hay en tu pueblo Sé que por tus velas De azúcar Despierta Toda la alegría Mi linda Monteros Ay, 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 da Toda la alegría Mi linda Monteros Sí Oye que el poeta La vio tempranera Carareando duende De vinos pateros Y dejo en su cielo La rosa galana Por eso te nombra Mi canto Monteros Y dejo en su cielo La rosa galana Por eso te nombra Mi canto Monteros A ella que en noviembre Le pide a los grillos Otra vez el canto De niño zafrero A ella que le gusta Que le enciendan coplas Por eso te nombra Mi canto Monteros Y más dulces Que tus brazos Son las niñas Que hay en tu pueblo Sé que por tus velas De azúcar Despierta Toda la alegría Mi linda Monteros Ay, 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 da Toda la alegría Mi linda Monteros Ah, Monteros Qué hermosa Samba del chango, ¿no? Del chango Y Pedro Fabini Exactamente Siempre pedimos La yapita Marta Y a consideración Te dejo eso Realmente estamos disfrutando De la presencia De nuestra querida amiga Marta Pino Bueno, muchísimas gracias Vamos a hacer una viejita Que hace Tanto que la vengo cantando El incendio azul Muy bien Nos despedimos Carenza Chacarera Bueno, muchísimas gracias Gracias Marta Gracias Chango Gracias Pablo Gracias Chico Pato Adito A Mauri Y a Coqui Muy bien Dicen que soy una nube Y un mito que se va haciendo Dicen que traigo la gloria De la lluvia desde el cielo La noche clama su acento De oscura incendio en su brillo Se cuelga, se abre en el cielo Como un palomo perdido Y agradecer de esa almita Que andas rondando en mis sueños Como un sitio salitroso Salí a comiar tu silencio Para cantarle a tus ojos Va que una estrella del cielo Crucé la sombra del viento Para entregarte mis besos Dicen que soy un destello De luz plateando el camino Diablo, viejo, antiguo, duende Corazón de ángel rendido Suerme con fuego en tu nombre Para quemarme en tus besos Y el incendio azul de tu alma Se fue metiendo en mi pecho Porque te quiero Y no tengo la magia Que arrues mis venas Porque te encuentro en mis noches Vestido de chacarera Para cantarle a tus ojos Va que una estrella del cielo Crucé la sombra del viento Para entregarte mis besos Muy bien Muchas gracias Vamos a aprovechar Para brindar Martita Pásamele para los changos coquis Andamos Pásamele para los changos coquis